Una disculpa, se nos cortó la transmisión, tuvimos un problema ahí con el video, pero ya estamos de regreso con la conferencia. En este caso, bueno, este tema que está señalando también ha sido denunciado por otras normales, ¿por qué ustedes no lo hicieron saber antes del examen de que había este problema? Como normalistas sí se hizo saber, pero como les vuelvo a comentar, no se tuvo el apoyo del instituto. El instituto siempre nos estuvo diciendo que no, que el examen debía ser presencial, en línea, y el examen presencial nunca nos dio esa apertura para que pudiéramos realizarlo. ¿Se van a unir a sus compañeros en estas protestas, en estos destrozos que están realizando aquí en la ciudad? Aún no se sucede. Lo que se sabe es que el lunes no inician clases ustedes. Nosotros no iniciamos clases. ¿Tienen alguna fecha tentativa o todavía no? Todavía no, hasta que nos resuelvan el punto de que nosotros estemos realizando el examen psicanalista para las aspirantes de la gestión 2020-2020. Pero, ¿qué harán en este caso? Si no inician clases el lunes, ¿pero qué harán? ¿Se quedarán ustedes en la escuela o en sus casas? Estamos actualmente en el punto. ¿Cuántos alumnos son actualmente? Desconozco a los alumnos. Bueno, pues, en este momento dieron a conocer estudiantes normalistas que 150 personas fueron aprobadas con el examen a la normal de Tamazulapan. Sin embargo, bueno, una de las características que tiene esta escuela es que solo se admiten a personas de bajos recursos. Bueno, nosotros en día de hoy estamos manifestando nuestra inconformidad y las problemáticas que hemos presentado con el nuevo ingreso de la generación 2020-2021. Bueno, como se tiene por antecedente, las normales rurales fueron creadas después de la Revolución de 1910 con el único fin de que nosotros estemos albergando a hijos de campesinos o de escasos recursos que no pueden pagar en la educación normal al cual nosotros se nos enseñan prioridades básicas que un docente tiene que tener como lo que es una cuestión deportiva, cultural, política y más que nada agraria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros regresamos de nuestras escuelas nos mandan a comunidades rurales, comunidades donde no tienen señal, donde solamente se dedican al campo. Y nosotros tenemos que enseñarles y trabajar con ellos a la par que no somos más que ellos o que somos menos que ellos, sino que somos iguales. El día 15 se aplicó el examen de nuevo ingreso de manera virtual a lo cual no se nos tomó a nosotros en cuenta como comité ejecutivo que nosotros teníamos esta parte de decir que nosotros somos hijos de campesinos y que provenimos de escuelas de comunidades rurales donde no se tiene señal, no se tiene internet, donde varias niñas de ellas no pudieron realizar el examen y que muchas de ellas son de la ciudad de Oaxaca o de lugares donde realmente tienen todas las facilidades para presentar en otra normal como las normales de Valles. Entonces, como tal, nosotros estamos exigiendo que se les realice el estudio socioeconómico a todas las aspirantes de este nivel para que así realmente demuestren que merecen estar en nuestra normal ya que nuestra normal les da sistema de internado, comedor, becas y uniforme. ¿Tienen un aproximado de cuántos aspirantes?